También quiero referirme a que la semana pasada estuve aquí y hemos avanzado y hemos tomado la firme decisión. Hoy estamos en el marco de aniversario de Plaza Huíncul, ratificar la decisión del gobierno de la provincia de respetar la administración de los recursos que actualmente está llevando adelante el ENIM en manos del ENIM para Plaza Huíncul y para Cutralco. Se abre la posibilidad de otorgar una concesión hidrocarburífera no convencional se abre la posibilidad de una fuerte inversión en la zona, se abre la posibilidad también de que Plaza Huíncul y Cutralco de la mano del mangrullo, de la mano del ENIM se incorporen al desarrollo de Vaca Muerta. Y aquí quiero dar la palabra de que el gobierno de la provincia va a respetar que los recursos, el desarrollo económico y los recursos fiscales que se generen son para que los administre el ENIM y para que queden en el desarrollo y el fortalecimiento social de los pueblos. De Plaza Huíncul, Cutralco, Cutralco, Plaza Huíncul. Un tema importante me parece también de destacar es este tema de las tarifas. Mientras que ayer recorríamos Vaca Muerta, hubo una reunión de la tarde de los distintos ministros con las autoridades del gobierno nacional y han solicitado, y el gobierno de la provincia va a acompañar con actitud solidaria, ser irresponsable de esta situación. El 15% del consumo de gas natural en la provincia, el 15% de los domicilios familiares está teniendo la accesibilidad a la tarifa social del gas, un costo sensiblemente inferior porque son sectores vulnerables. Esto tiene aproximadamente un costo de 6 millones y medio, 7 millones de pesos durante los meses de mayo y junio. Así que en total serían 13 millones. El 50% va a poner el gobierno nacional y el 50% quiero aprovechar esta oportunidad para comprometer con ustedes que las casi 26.000 familias que a lo largo y ancho de la provincia de Neuquén tienen una tarifa reducida social en el consumo del gas, la van a seguir sosteniendo porque el gobierno de la provincia ha llegado a un acuerdo en el cual ese 50% de ese costo lo va a aportar el gobierno de la provincia.